saluditos mi gente bella bienvenida de nuevo a mi canal hoy me encuentro en dólar tres vamos a ver qué tienen por aquí para esta navidad 2024 por aquí miren estos stickers en 125 son de santos de regalitos del snowman tienen estos de nomos en estos de las normas también por acá en estos otros en estos tienen los forros para los cojines en 125 los tienen del muñequito de jengibre los tienen de la guaguita también tienen estos otros estilos por acá de la casita de jengibre del muñequito de jengibre por acá tienen de los nomos tienen estas botas tienen estos otros stickers por 1.25 tienen los gorritos por aquí de santa en 1.25 tienen estos lazos en color oro color rojo tienen estos de el arbolito y tienen estos de el trot por acá tienen estos otros lazitos que son 2 por 1.25 por acá tienen para poner las esferas los hooks en 1.25 tienen estos reflectores en verde y en rojo tienen por aquí esos venaditos también los tienen en rojo tienen luces también tienen estos otros stickers también tienen por aquí estos garland de santa también los tienen de snowman por acá tienen estos para la puerta color rojo color blanco con oro negro con rojo tienen este blanco y negro tienen este otro tipo de lazos que ya es con brillito tienen por acá las campanas de diferentes colores por acá tienen esto para las sillas por 1.25 tienen este de arbolito tienen este de santa y tienen este de las pascuas por acá tienen los nomos tienen estos otros lazos tienen bastantes decoraciones bien bonitas por 1.25 por acá tienen estos otros arreglitos para el árbol tienen estos otros garland estos son 50 pies por 1.25 tienen estas esferas en color oro color plateada por acá tienen estas en roja con arbolito blanco las tienen rojas sólidas las tienen en verde perdonen esta tiene diseño esta es como si fuera santa la ropa de santa tienen esta esfera en color plateada tienen por aquí esta cajita que dice mary christmas tienen por acá estas campanitas tienen todos estos otros garland tienen de la snowman de las lucecitas de los gnomos de la mentita del bastón por acá tienen esta decoración que dice mary christmas tienen el ayudante de santa tienen la mentita por acá tienen esta que dice mary christmas también lo tienen en color rojo por aquí tienen estos otros garland en blanco lo tienen en blanco con plateado y azul blanco sólido nada más y lo tienen en plateado por acá tienen esta corona por 1.25 tienen estos cuadritos y son mary christmas happy holidays let it snow tienen esto del conteo de los días para navidad tienen este otro cuadrito tienen este de los gnomos tienen por acá atrás tienen este de la casita por aquí tienen este del venadito lo tienen en rojo lo tienen en oro y lo tienen en color plateado también lo tienen más pequeño tienen este otro cuadrito tienen este que dice santa claus is coming to town tienen variedad de decoración de cuadros tienen estos de los gnomos tienen este de snowman miren que bonitos están estos de santa y del snowman tienen este otro de gnomos eso creo por allá por acá tienen estos que van en el jardín tienen de gnomos tienen de santa del snowman tienen el arbolito por acá tienen estas linternas las tienen en color roja por aquí que son del venadito y la blanca es de la snowflake por acá tienen estas otras lucecitas que son solares y tienen todos esos arbolitos por ahí por aquí tienen estos otros ornamentos que son más pequeñitos por acá tienen estas otras que son para hacer DIY manualidades también por acá tienen estos para el arbolito para el arbolito lo tienen de la galletita de jengibre por acá tienen los gnomos estrellitas por aquí miren este que bonito el gnomos tienen la santa con la señora Claus por acá tienen los algos tienen esto por aquí las cajitas roja y negra blanca y negra también tienen esto por aquí están para hacer DIY tienen por acá esto miren que bonito el color oro tienen estos gnomos tienen esto de madera los venaditos tienen este snowman tienen este color en rojo lo tienen por acá en este otro color tienen las piñitas tienen este snowflake tienen estas botitas en este color y las tienen en este color tienen los snowman por aquí en rojo en azul color plateado por aquí tienen estas balerinas por aquí por acá tienen estas que dicen Merry Christmas en color oro color rojo y tienen por aquí los snowflakes por acá tienen estos cascabeles en color rojo en color plateado y color oro por acá por acá tienen una decoración unos ornamentos con diseños tienen toda esta decoración bonita tienen esas esas palomitas por ahí tienen esto para poner las fotos tienen búhos esas botitas están bien bonitas tienen esto por aquí de madera que dice Noel tienen este que dice snow tienen estos trineos color rojo color plateado tienen esta decoración en blanca que se ve preciosa los de snow flame tienen estos ornamentos también en azul tienen por acá estos icicles tienen mucha variedad de cositas por 1.25 también tienen estos cascabeles más pequeñitos tienen estas mantitas tienen variedad por acá tienen estos duendes por 1.25 tienen el nene y tienen la nene por acá tienen estas diademas que tienen luces también tienen esta otra decoración para los árboles pequeñitos las pequeñitas tienen esto que es para ponérselo al arbolito la falda lo tienen en este color y lo tienen en el color rojo por aquí si me deja aquí está así color tienen los garlands los tienen en color rojo color oro color plateado tienen estas otras falditas tienen estos ornamentos más pequeñitos en color oro plateado rojo como un rosa pálido por aquí está el arbolito pequeñito en 1.25 en color blanco por acá tienen esta otra faldita también por 1.25 por aquí tienen estas luces que son led de el snow flame por acá tienen estas otras la estrellita del snow flame por acá tienen estas otras tienen esas de normal tienen estos icicles tienen luces por acá tienen estas velas que son led por 1.25 también tienen esto que es un nicholas una cadena por 1.25 tienen este otro reflector que es de santa y lo tienen de el muñequito los muñecos de nómono por acá tienen estas gomitas para los lápices por 1.25 tienen estos nicholas collares en diferentes colores tienen estas bandas lo tienen de santa lo tienen de regalitos lo tienen por aquí del muñequito de jengibre de albolitos y tienen todos estos sombreritos también por acá tienen estas bandejitas de los no man la tienen de santa vamos a ver cual otra más por aquí la tienen de pascua también las tienen redondas por aquí miren que bonitas de santa del snowman del reno esta está bella también por acá tienen esta envase del snowman también tienen estas farditas tienen esos envases que pueden hacer algún arreglito tienen estas diademas tienen estas gafas de arbolito del ganadito del reno por acá tienen estos envases también de arbolito lo tienen de el snowflake y por acá lo tienen del bombón también tienen estas otras envases por aquí los tienen así y los tienen no este es el único por 125 está bueno estas envases también tienen por aquí estos de santa también tienen estos otros tienen estos vasos tienen muchas cositas por acá tienen otro bowl por aquí otras cajitas más diademas tienen esa corbata tienen esta otra de snowman tienen estos otros envases que vienen dos tienen estos otros este es del muñequito de jengibre otro que dice be merry and right por acá tienen este otro también de santa tienen todas estas cosas para poderlas poner en una canasta tienen por aquí esto para hacer hielo tienen de este color y de ese color estos son de campanita y estos son de pingüinito tienen esto para hacer cupcake tienen este otro envase por acá tienen otro diseño de los envases por acá tienen este servilletas vienen 24 servilletas fueron 25 lo tienen así santa de la snow flame por acá tienen los platos son 14 platos por acá tienen las servilletas más pequeñitas por acá tienen los manteles por acá tienen eso para poner solo en la silla esto para hacer galletas con unas cajitas son dos cajas por 1 25 tienen las bolsitas por aquí 15 bolsitas por 1 25 estas son más más grandes 20 por 1 25 por acá tienen más cositas para no ponerse por aquí tienen todos estos dulces estos son a 5 dólares tienen los ferreros rocher tienen los quises estos están ya 1 25 los races los kit katz por acá tienen los bastoncitos por 1 25 las mentitas los bastoncitos estos son los kulei en bastoncitos por acá tienen los frutipedos por acá tienen los sour los jet puff los yellow tienen variedad de dulces de navidad por acá tienen los cotton tienen chocolates tienen por acá marshmallow por acá tienen estas que son cucharitas de menta para ponérselos en hot cocoa estos marshmallows son buenísimos se los recomiendo al 100 buenísimos para que esto para ponérselo al chocolate caliente tienen estas gomitas tienen estas paletas por aquí tienen variedad por aquí de dulces meregas todos otros variedad por 125 por acá tienen estas otras botitas de perrito la tienen de gatito tienen esta por aquí las tienen de los gnomos de santa por aquí tienen estos muñequitos estos ositos pingüinitos por acá tienen el muñequito de jengibre esto para hacer un regalito tan bueno tienen estos otros por aquí tienen estas medias de santa del gorrito del ayudante de santa al tienen del arbolito tienen de ganadito por aquí del reno tienen pingüinos tienen de las lucecitas del soldado arbolito del snowman por acá tienen todos estos envases por aquí tienen el muñequito de jengibre del snowflake por acá tienen todas estas cosas que son para hacer DIY tienen aquí el ángel de la corona en color roja color verde tienen estas bolsitas tienen esta que es de santa tienen esta que dice la 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 tienen esta que dice happy holiday y esta del el bastoncito de menta tienen todo esto para hacer DIY todo esto que está por aquí es para hacer DIY por acá tienen estas cintas por 1.25 las tienen más pequeñas también el mes tienen esas por acá también el arbolito lo tienen en color verde por aquí tenemos todas las flores las pascuas en color roja color blanca color oro plateadas para darle ese toque al árbol o hacer un arreglo bien bonito tienen preciosuras aquí para hacer arreglos por aquí en el área de plus tienen estas fascuas bellas en 3 dólares por acá tienen estas lentenas blanca las tienen en roja y las tienen en negra por 5 dólares por acá tienen los gnomos en 3 también por acá tienen esto para ponerlo al frente de la casa lo tienen en 5 al santa por acá tienen al al ayudante de santa y también tienen al es gnomos por 5 dólares también tienen estas bolsas grandes en 3 dólares también de pingüinos de gnomos y también las tienen así de perritos tienen estas coronas en 5 tienen las botas en 3 tienen este cuadro por aquí esto tiene que estar yo creo que este está en 5 tienen los ornamentos tienen estos que están aquí en 5 color plateado también de diferentes tamaños estos los tienen en 5 estos tienen estos que están aquí tienen estos tienen estos tienen en 30 también por acá tienen estos otros colores también tienen estos que están aquí en 5 también los tienen los colores tradicionales por acá tienen el conteo de los días en 5 lo tienen de santa y de la snowman por acá tienen estos arbolitos en 5 por acá tienen estos muñecos en 5 snowman el al tienen a santa por acá tienen estos más pequeñitos en 3 por acá tienen estas pascuas en 5 tienen estos penaditos en 5 tienen estas luces en 5 tienen estas santas 5 por acá tienen estas tarjetas que son de 30 por 5 dólares tienen por acá este garland en 5 dólares tienen luces por acá tienen este arbolito en 5 por acá tienen esto que simula un libro esto lo tienen en 5 tienen estas cajas en 5 tienen estas otras esferas en 5 son un set de 4 las tienen por acá en roja por acá tienen esto para el tope del árbol entre dólares lo tienen de snowman de nomo del alf por acá tienen estos muñequitos estos están en 5 dólares también tienen de color tienen esto para el carro en 3 tienen esto para cocinar en 5 también lo tienen así esto esto un santa santa una bolsa en 3 dólares y lo tienen también así del elf por acá tienen a los soldaditos en 5 dólares también por acá tienen al señor snowman tienen estas cajitas en 5 dólares también la tienen en color plateado tienen estos pañitos en 3 dólares tienen por acá los inflables snowman del soldado a ver si hay algún otro más por aquí no parece que eso es lo que hay también tienen esto para el árbol en 5 dólares la fardita tienen estas colchitas en 5 tienen estos en homo de metal estos los tienen en 3 tienen estos para ponerle un lacito a los regalos en 3 dólares vienen 25 piezas por acá tienen estos arbolitos mire que lindo está este dispenser este está en 3 dólares tienen estos arbolitos tienen esto de la menta el candy cane en 5 dólares bastante grande tienen este dispenser para poner bebidas frías en 5 dólares tienen esto de metal para ponerlo en el jardín en 5 dólares también tienen este y también lo tienen de Snowman también por acá tienen papel de regalo lo tienen de santa lo tienen de osos miren qué bonito lo tienen del muñequito de jengibre también tienen este garland miren qué bonito en 3 dólares tienen todos estos garland aquí valen 3 esto lo tienen en rojo en verde por acá tienen este lanzo para el árbol en 3 también lo tienen en color plateado tienen estos cuadros estos cuadros están en 5 dólares tienen esta decoración qué bonito estos están en 3 dólares y también los tienen así por acá tienen esto para los perros en 5 tienen estas fardas en 5 dólares en roja en blanca en azul tienen estos muñecos de snowman el santa por 5 dólares tienen estos otros esta está en 5 dólares la huevita también está en 5 dólares en arbolito tienen estos otros arbolitos por ahí también en 5 tienen estos venaditos estos están en 3 tienen este otro color también neutral de la fardita por aquí tienen estas tazas en 3 dólares de santa del snowman del muñequito de jengibre por acá tienen el otro del antar por acá tienen estos envases que aquí pueden por el flores los tienen en tres por acá tienen estos tables donde dice joy este es de snowflake también por acá tienen el del truck tienen estos otros manteles a tres por acá tienen estas otras medias estas son más calientitas por acá tienen estas otras por acá tienen las bolsas para los regalos por 1 25 tienen estos gift tag son 100 por 1 25 también tienen estas bolsitas son 3 por 1 25 tan bellas miren estos tag que bellos están estos traen 6 son 6 jingle gift tag por 1 25 por acá tienen más bolsitas tienen estas pequeñas también por aquí tienen de los tissues son 16 por 1 25 también tienen estos así estos son 4 por 1 25 estos son 8 por 1 25 tienen este que son 10 por 1 25 tienen las cintitas por acá también tienen más bolsas y estas son un poco más grandes estos son 2 gift sac son dos saquitos por 1 25 tienen muchas bolsas bolsitas de verdad y de diferentes estilos tamaños colores por 1 25 están buenísimas por acá tienen estas que son unas bolsas pues para guardar los regalos más grandes por 1 25 tienen estas que son para guardar la bicicleta excelente precio tienen los muñitos por aquí tienen las cajas estas son 1 por 1 25 pero son grandes estas son 2 tienen variedades tienen muchas bonitas aquí de luces del truck de santan por acá tienen los bastoncitos tienen estas otras bolsas por una 25 tienen esto también que se le pone al árbol por aquí tienen las agarraderas de snowflake tienen esto por aquí también tienen esto las pinzas tienen esto para secar los trastes tienen una colección muy bonita los vasos tienen las tazas los platos tienen una colección muy bonita de las snowflakes de las cherry están bellas miren los bolsitos por acá están los placemats que bonitos tienen muchas cosas bonitas para la cocina por acá tienen este otro de la snow flame también tienen estos por aquí para sol solar para ponerlo en el jardín por acá tienen estas otras agarraderas tienen los pañitos por un 25 tienen este flame en color verde lo tienen en color blanco rojo tienen esta plata por aquí que lo pueden por aquí para decorar su mesa que quede bien bonita por acá tienen el papel de regalo de santa de snowman del muñeco de jengibre de pingüino está muy bonito y este es este prime son tres aquí lo dice mi gente 3.33 pies por 3.75 y al o sea que es bastante por 1.25 están buenos también por acá tienen la reaching card por un dólar esta este traen 12 por 1.25 tienen estas otras por aquí también del card por acá tienen más botas y más de esto nada mi gente esto sería todo lo que tienen aquí en el dólar tri de navidad gracias por haber llegado hasta el final no olviden suscribirse que es gratis mi gente darle like y compartirlo los quiero nos vemos en un próximo video bye bye